Más Motor Más Motor Y se largaba la última carrera de esta séptima fecha de Augo Con 22 autos del Super Turismo en pista La pole position para el riverense Fabricio Larratea Que con el Volkswagen Gol número 7 Se iría expreso Desde la pole hasta el triunfo De esta carrera Mucho viento en el autódromo del Pinar Se estaba bastante fresco por cierto En la segunda posición largó Fernando Rama Tercero Horacio García Cuarto Rodrigo Aramendía En la quinta ubicación largó Guille Laguardia Sexto Alfredo Mariño A partir de allí Jorge Pontet Daniel Ferra, Ignacio Polié, Edi Mion Domingo de Vita, Carlos Espósito Javier Pontet, Bruno Núñez, Jorge Soler Gonzalo Reilly Rogelio Álvarez, Alejandro Borio, Gastón Plaván José Luis Peirén Fernando Vaz Y Wilfredo Quique Pomés Que largó en un lugar 22 El piloto de Piriápolis Tuve una remontada notable Llegó a estar noveno Y la caja de cambio le dijo No va más Qué calentura Sin embargo Quique estaba contento Porque realmente Mientras el auto se lo permitió Metió unos tiempos bárbaros Y también en esta categoría Como en realidad en todas las categorías En un circuito como el Pinari Con este trazado Es muy difícil El adelantamiento Cuantos más autos Y más en pelotón Van peores Realizar la maniobra de adelantamiento Más difícil, más complicado Más arriesgado también Porque por adelantar Puede quedar afuera el piloto Y también dejar afuera Algún otro competidor Pero bueno Quique Pomés Con un gran auto Y un gran manejo Llegó hasta el escalón número 9 Le quedaban algunas vueltas Se hubiera quedado en carrera Ya vemos uno de los tantos toques Que tuvo la categoría Si hubiera seguido en carrera Quique Seguramente podría haber seguido Un poco más El toque entre la máquina 79 Y la 30 La máquina 79 De Gastón Plaván La máquina número 30 De Rafaelio Álvarez En la primera vuelta Se habían quedado los dos Pontet Otro hecho sintomático De esta carrera Ya de pique Ni Jorge ni Javier Pasaron frente a nosotros El único gol verde Que quedaba Era el de Bruno Núñez Desde el punto de vista visual Que algunos pensaban En algún momento Que era uno de los Pontet Edimión Edimión con su BID Que no llega Ahí va pasando Adelante de Quique Pómez No llega a encontrarle la vuelta No llega a despegar este auto Edimión Cuando corría Con el gol Andaba mucho más arriba Es un gran piloto Pero en este auto Ahí va Ahí ya se le venía Trepando Quique Pómez Que lograría pasarlo También en la Molerie Rodrigo Aramendía En la posición Número 3 Ahí va En la posición Número 4 Detrás de Horacio García Ahí ven a Rodrigo Con el Peugeot 206 Azul y Blanco Rodrigo Aramendía Que este fin de semana Participa del rally De 33 Otro pistero Que se va para la tierra Una suerte De éxodo De probar El tema es que después El que ha probado No ha vuelto Varios pisteros Que se han despedido Y están en el rally En el caso del Préstito En el caso de Capel Hay algún otro pistero Que está con ganas De probar En el rally nacional Horacio García Que hace una gran carrera Allí vemos el duelo De Peirén y Espósito Con los gol Y allí una suerte De que Como que Peirén Quería pasarlo Y no podía En los tires Parecía que los dos autos Íbamos muy 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 parejos Allí todo el tiempo Espósito con el azul y blanco Y Peirén Con el verde Rojo y blanco Los dos Gol Generación 5 En un duelo aparte Entre ellos Durante toda la carrera Así Quique Pomeja había pasado A Edimión Atrás de Vita Aquí se la guardia Muy retrasado Así Espósito Y atrás Peirén Intentando por un lado Y por el otro Por el otro Por derecho Por izquierda Fabricio Larratea Tranquilo Primero Todo filmado Con su cámara Bordo En la segunda posición Fernando Rama Que después nos contaría En la entrevista Prefirió asegurarse En segundo lugar Cuando vio que no podía Atacarlo Al Riverense Daniel Ferra También Con algunos kilos Allí detrás de O adelante De Guillermo La Guardia Posiciones 5 y 6 Para los Clio De Ferra y La Guardia Rodrigo Ramendía Allí dobla Entra en la curva De boxes Horacio García Ferra La Guardia Carlos Espósito Y Peirén Que tenían ese duelo Bueno Espósito se quedaba En esa ubicación Bandera amarilla Allí estaba La máquina De Edimion Por eso Las banderas amarillas Que indican Que hay un auto En zona de peligro No va más Para el BID De Edi Otra vez El Pantense Fuera de carrera Se iba Se iba la carrera Se iba el triunfo Otra vez Para Rivera Fabricio Larratea Con un manejo Cómodo Tranquilo Prolijo La segunda posición Para Fernando Rama La tercera Para Horacio García En el Super Turismo 1 La primera posición Fue para Rogelio Álvarez Segundo Gastón Plaván Y tercero Alejandro Borio Más allá de que Álvarez llegó primero Y Plaván Álvarez quedó primero Y Plaván segundo En la carrera Había llegado primero Gastón Plaván Pero después Por una decisión De las autoridades El podio quedó Integrado por Rogelio Álvarez Primero Segundo Gastón Plaván Y tercero Alejandro Borio En el Super Turismo A1 Y otra vez El triunfo Se fue para Rivera Fabricio Larratea A Vasallante No tuvo Quien se le pusiera En el lugar De arrebatarle Ese primer lugar Liderando absolutamente Toda la competencia La palabra La del Riverense También de Fernando Rama Que reconocía Que intentó Atacar a Fabricio Larratea Pero llegó un momento En el que Se dio cuenta Que no iba a poder Faltando determinada Cantidad de vueltas Superar la diferencia O absorber La diferencia Que le había sacado El Riverense Y además superarlo Por lo cual Se dedicó A cuidar Un segundo puesto También La palabra Del piloto Horacio García Que con una Muy buena carrera En una posición Que estuvo Muy peleada Y peligrosa Se quedó Con el tercer lugar Horacio Bueno una carrera Complicada Pero te llevás Un podio Si si No nos dio Para pasar A rama Ahí en la largada Largó muy bien En él Y bueno Después Me pasé Ahí un poco En la moldería Porque con el viento Que había Llegaba mucho más rápido Y me pasaron En día Y después Por suerte Lo pude pasar Y bueno Un podio Otro podio Que es bueno Una carrera Además con muchos abandonos Si no se Atrás No vi Pero yo estoy contento Por el tesoro puesto Con la polia Abajo el brazo Te llevaste la carrera De punta a punta Si Tuve una buena Largada Por suerte Hicimos una diferencia Que nos permitió Regular la carrera Y bueno Esto es mérito Del equipo Que laburaron No bajaron Los brazos De Mercedes Y bueno Ahora Esto se lo dedico A ellos Que tengo un equipazo La verdad Que son muchachos Que trabajan Mucho Dan vuelta Madrugadas Trabajando en el auto Y bueno Y ahora Se vio en la pista Que tengo un auto Con un ritmo muy buen Se vio Si que andaba Muy rápido Muy parejo Muy redondo Ahora encarando Tres fechas Muy importantes Definitores Incluidas una En Periápolis Si Bueno Tenemos un auto Bueno Vamos con 40 kilos Que ya corrimos Con 40 kilos Y el auto anda bien Vamos a trabajar Con esos kilos Ahora Y sabemos Que tenemos un auto Para pelear Ahí adelante Estas últimas Estas últimas tres fechas Van a ser Van a matar O morir Y bueno Vamos a prepararnos Para eso Fabricio Felicitaciones Bueno Dejame Mandarle un saludo Grande al equipo A Micairo Que me trabaja Con la caja Y Mayno Con Y Mayno Con el chasis Bueno Fernando Clasificando en la segunda Posición Manteniendo esa ubicación Toda la carrera Fue difícil arrimarte La ratea Si En un momento Creía que Podía arrimarme Pero no Éramos muy parejos Él Se distanció bien En los primeros metros Largo muy bien Y después Me la acerqué En algún momento Y ya cuando faltaba Siete vueltas Me di cuenta Que no iba a poder Atacarlo Y me dediqué A cuidar el auto Es una competencia Que de la segunda Tercera posición Para atrás Venía muy cambiante Incluso con abandonos En todas las vueltas Si Por suerte Pudimos despegarnos De ese pelotón Y poder girar Toda la carrera Solo Pero bueno O sea Para nosotros Fue un buen fin de semana Yo creo que Ya fue una linda sorpresa Para nosotros Haber hecho la pola ayer Veníamos con un auto Complicado Con problemas Y bueno O sea Pudimos en merced Llevarnos un buen resultado Y creo que Tenemos que ser conscientes De que tenemos que seguir trabajando Que nuestro auto Si bien evolucionó un poco En el chasis Nos falta mucho Respecto a los demás Y bueno Estábamos corriendo Con Fabricio de la ratea Que no tenemos que decir quién es Con un excelente auto Con un auto Que estaba sin kilo Y bueno Nosotros Creo que hicimos bastante Yo estoy muy agradecido Con el equipo Porque bueno Por el trabajo que se hizo Y nada Ahora hay que seguir Pensando así Carrera a carrera Como lo venimos haciendo Ya se disputó Hablar de un campeonato Hablar de un campeonato Cuando estábamos a mitad de temporada Y estábamos en una situación Muy complicada Así que lo que vamos a hacer Como equipo Es seguir trabajando Unidos En la misma manera Que venimos laburando ahora Y ir carrera a carrera Hemos llegando al final Nos reencontramos dentro de una semana Más motor Fue una presentación De Luisi Más que maderas Y ANCAP Uruguayos Haciendo el futuro Uruguay 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 Haciendo el futuro Uruguay